¡Hola Billboard! Aquí está Kuno finalmente, y vamos a jugar el día de hoy, la última vez. La última vez que fui a un concierto. Carol's G Concert, claro. La última semana, ahí estuve con ella. Fue increíble, me encanta, soy muy fan. Y fue increíble. La última vez que alguien te hizo reír, pero así fuerte. Ahorita, Chayanne, porque le dije que era de Monterrey, me dijo, ¡Ah, norteño! Y yo, ¡ah! Y me reí. La última vez que mandaste un mensaje, pero que no te respondieron. Maluma, porque subí un TikTok a mis historias con una de sus canciones y no me respondió. La última aplicación que abrí fue... Be Real. Ya tenemos Be Real. Sí, entonces ahí lo abrí porque me tocaba subir mi fotito 24 horas. It's amazing. Amazing. And real. It's a real app. La última comida que pedí... Ah, ayer. Dumplings de Pato. La última canción que escuché en el carro. Actually, they were doing my makeup and I was hearing Toxic by Britney Spears because she's like my inspiration. So I needed some of that. The last person I called was... My mom. Because before going on stage, I was like, ¡Mamá, ya voy para allá! ¡Que estamos en Billboard! Y pues me dijo que me calmara, que todo iba a salir bien. And it did. The last thing I decided not to share on social media. Porque traigo faja todo el día to be like cinch for the dress. So yeah, I have it on, but it's a secret.